MÚSICA MÚSICA Nos subimos a uno de los compactos más salvajemente deportivos en un trayecto cuyo destino es este, el circuito de más palomas. ¿Puede haber mejor plan para el coche más rápido de su categoría? Lo de acabar esta prueba en un circuito como el del sur de Gran Canaria es un ejercicio de coherencia. Primero, porque con 320 caballos de potencia y 400 Nm de par máximo, el Honda Civic Type R es el compacto de tracción delantera más rápido del momento, de 0 a 100 en 5,7 segundos. Además, con el botón Plus R, su suspensión adaptativa y un diseño que pide a gritos dejar atrás los límites de velocidad, no dejarlo libre en un circuito, es simplemente un pecado. El diseño del nuevo Honda Civic Type R lo hace una delicia a la vista. Estéticamente, no hay nada más salvaje en el ámbito de los compactos GTI y todos sus componentes tienen un porqué. Todos tienen una función en términos aerodinámicos. Los bajos del frontal, la cortina de aire del paragolpes y las profundas taloneras incrementan la carga en el eje delantero. Detrás, el fino alerón, los generadores de vórtices que rematan la línea de techo hacen lo propio sobre el eje posterior. Pero además, hay componentes que no se ven como las cubiertas de los bajos y el suelo que junto al gran difusor posterior también incrementan la carga aerodinámica, mejorando así la estabilidad a altas velocidades. El resultado, ya lo ven, es un coche hecho para dar lo mejor de sí en un circuito y que debería añadir una advertencia en su manual. Tímidos abstenerse. Es imposible pasar desapercibido en este coche, como también es imposible no sentirse piloto. Todo trayecto urbano o por autovía te deja siempre con la sensación de que estás en los prolegómenos y que solo en circuito se puede disfrutar de verdad de los mimbres de los que está hecho. Su interior también invita a ello con los asientos tipo baquet revestidos con un material que imita el terciopelo, el volante con inserciones en cuero rojo, embellecedores en carbono y un cuadro completamente digital con el que se controlan funciones de enfoque deportivo como el acelerómetro, la grabación de tiempos por vuelta o el indicador de aumento de presión del sistema de sobrealimentación. Todo encaja en el Honda Civic Type R para que su dinámica sea fuera de serie. Las cotas de la última generación del modelo del que parte, más largo, más ancho, más bajo y con una distancia entre ejes mayor, son solo el principio. Le sigue la reubicación de algunos componentes para una mejor distribución de pesos, un conjunto más ligero, un centro de gravedad rebajado y una estructura más rígida. Su motor turbo es el mismo 2 litros de la generación anterior, pero con 320 caballos. El control variable de apertura y elevación de las válvulas, el sistema VTEC, ajusta su funcionamiento para reducir el retardo del turbo. Los datos oficiales no mienten. De 0 a 100 en 5,7 segundos, siendo eficaz en el manejo de la caja de cambios, cuya palanca distribuye sus seis marchas en un espacio mínimo. Con esa capacidad de aceleración, el modo plus reactivado y pista libre, pisar el acelerador sin compasión, produce un placer indescriptible. Para empezar, porque el tren delantero y la dirección resisten el envite sin afear el gesto. Volante firme, ruedas perfectamente asentadas en el asfalto. El motor se deja escuchar en menor medida que otros modelos de su especie, con menos de lo que presumir. A la hora de recoger marchas, entra en acción la función de nivelación de las revoluciones, que iguala el régimen de giro del motor con el eje principal para eliminar el denominado choque de transmisión. El accionamiento del cambio, cuyo pomo redondo está hecho en una aleación de aluminio, es súper preciso. En realidad, como todo en este Honda Civic Tape R. Hay que detenerse en ese modo plus R que se activa mediante un pulsador de la consola, porque es la verdadera puerta de entrada al inmenso potencial dinámico de este coche. Frente al confort, pensado para su uso más tranquilo y el sport, que es el modo por defecto, el plus R hace más reactivo el acelerador y varía la geometría de la dirección para hacerla menos asistida, más firme y, por tanto, aportando muchas más sensaciones al conductor que ya ejerce de piloto. La fuerza de amortiguación es un 15% superior en este modo para ser aún más ágil y estable en curva. El control de tracción y el de estabilidad son más permisivos a la hora de asumir un cierto deslizamiento propio de una conducción deportiva. Sobre el asfalto y atacando sin piedad la curva, todo esto se traduce en una enorme maniobrabilidad y una ausencia total de balanceos, incluso en virajes que se negocian a alta velocidad. En definitiva, un torrente continuo de sensaciones puras al volante, que hacen del Honda Civic Tape R un digno heredero no solo de esta saga, que acaba de cumplir 25 años. También de toda esa tradición japonesa de deportivos extraordinarios.